Hola, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Abraham Villalba Baza, soy licenciado en Biología y Química, especialista en Pedagogía y Desarrollo Humano y mágister en Educación, habiendo realizado una estancia doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y les quiero presentar el curso Profundización en Didáctica de las Ciencias Naturales 1 de la Maestría en Educación. Este curso pretende brindarle a los docentes herramientas metodológicas y conceptuales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en el aula. Para ello, se plantean como objetivos conocer a la didáctica de las ciencias naturales como una ciencia emergente, comprender los diferentes modelos didácticos en los que se fundamenta la enseñanza de las ciencias naturales, discutir acerca de la argumentación como un eje central para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias y comprender los aportes de la naturaleza de la ciencia y el conocimiento didáctico del contenido para la fundamentación de los docentes. Para ello, se han diseñado cuatro unidades en las cuales se desarrolla la temática que fundamentan la parte teórica y metodológica, con las cuales se parte inicialmente de la didáctica de las ciencias como una ciencia emergente. Una segunda unidad que trata específicamente de los modelos en la enseñanza de las ciencias naturales. La tercera unidad habla acerca de los diferentes aspectos de la argumentación en la enseñanza de las ciencias y la última trabaja sobre la naturaleza de la ciencia y los fundamentos históricos, epistemológicos y sociológicos en el aprendizaje de la misma. Cada una de las unidades tiene unos objetivos, una metodología y una evaluación y de igual manera describe el papel del estudiante y del docente en cada una de estas unidades. De igual manera, existen documentos que se pueden descargar en formato PDF que permiten apoyar y sustentar cada una de las unidades. También al finalizar la unidad respectiva, se realizarán unos encuentros sincrónicos los cuales serán grabados para su posterior consulta. Esperamos mantenernos en contacto constante durante el desarrollo de este curso y que podamos hacer una muy buena y enriquecedora construcción del conocimiento. Estamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.